¡A la Bajtacuna! Fiesta tradicional y bajada de reyes en honor Al Taitaniño de Juan Don Juan Cabelica Organiza la Asociación de Hijos Guandinos Residentes en Lima En coordinación con los Mayordomos 2019 Señor Jaime Palomino Trucios y esposa Rosa Molina Cárdenas Señora Teodora Galvez Mendoza e hijo Benji Miguel Galvez Domingo 20 de Enero en el local Cabaña Huanca, Santa Clara Concurso de baile, guiadoras y guiadores de cada barrio Concurso de latas machos de los tres barrios En escena, la colquina de oro Angélica Gómez El inconfundible, Radiante Huanca Princesita Guasaguacina Normalista el centro Dúo, los jazmines del Perú Orquesta típica, los amantes del folclor de los hermanos Tapara Domingo 20 de Enero en el local Cabaña Huanca, Santa Clara Carretera Central, kilómetro 12 y medio, Santa Clara Guandino Huancavelicano VAMOS A LA BAJADA DE REYES Jaina Huata Pirije Cunanguata, culandro Añallao, achallao ¡Aaah! ¡Compadre! ¡Ay, compadre! ¡Jalae, jalae tu país con su cabaña huancampi! ¡Ay, compadre! ¡Jalae, jalae, 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 jalae!